Mi gente acá de línea, ¿cómo están? Estamos por día a probar sonido para vernos esta noche. Así que las espera, los amo y muchas gracias por recibirme. Ahora sí, no hay nada más que esperar, señoras y señores. La quinta se viene abajo para saludar, para recibir a... Tini, Tini, Tini. Tini, 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 Tini. Tini, Tini. Tini, 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 Tini. 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 Tini, 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 Tini. Tini, 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 Tini. Tini, 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 Tini. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuerte en la plaza! ¡Paranána! Cuando te vi, no me dijo que tú eras para mí Mi corazón me preguntaba por ti Y te confieso que... Me moré, me te buscaba pero al fin te encontré Me gustó tanto que quiero repetir ¡Conmigo! ¡Listo! Con los besos vamos a romper el hielo Para que brille como estrellas en el cielo Cuando me dices baila conmigo Que la música te diga que te quiero Suéltete al pelo, suéltete al pelo Suéltete al pelo Para que brille el cielo Suéltete al pelo Tu primero te buscaba Tu tinta diciendo que te voy como un sueño pasarán, no, pero me miraste Y de poquito, despacito, terminamos y juntito, pero no se trata de abusar, y yo lo sabré porque contigo todo me gusta ¿Cómo? Suéltate el pelo, suéltate el pelo cuando me decís baila conmigo Para que brille como estrellas del cielo Suéltate, como Suéltate, tete, el pelo Para que brille el cielo Suéltate, tete Luz, escucha, venga, como de Para que brille el cielo Suéltate, tete Suéltate, tete, el pelo Buenas noches, China Estoy tan feliz, estoy tan emocionada de estar compartiendo con ustedes esta noche, muchas gracias, de verdad, de todo corazón, muchas gracias Esto es un sueño hecho en realidad para todos nosotros, para todo mi equipo Estábamos tan nerviosos antes de salir, así que espero de todo corazón que disfruten mucho esta noche Que nos conectemos, que cantemos, que bailemos Gracias por todos estos carteles ahí, estoy viendo desde... apoyando a Tini, a ver toda la gente también que viajó de lejos para estar hoy acá, muchas gracias Tini, si me das tres besos como la gente, te juro que tres veces te elijo a ti A ti, a ti, a ti, a ti Cupido tiró la flecha y la cagó, ¿qué le pasó? ¿Qué le pasó? Tini, te dejame hacer tu fantasía Nano, ya va a venir fantasy dentro de poquito Hola, mi reina Hace frío Hola, fuerte el aplauso para Anílgenica No sé por dónde están Bueno, y a todas Emi también, ¿no? Pero quizás están en el camarín Pueda cantar después Bueno, y gracias a toda la gente que está acá presente Vamos a seguir cantando Esta próxima canción Es una de mis canciones preferidas de este álbum Cupido Porque uno viene bien y se hace canchero, ¿viste? Dice, un último beso no me va a lastimar tanto Dice, a veces termina lastimando ese último beso Presentando a su última canción Tini y Tiago, el último beso Después del último beso dijiste que todo se dio sin querer Quise cambiar el destino pero todo fue como tú quise Quizás mañana si tú me llamas Puede que las ganas me hagan enloquecer Solo me llamas, estando en la cama Soy el ciego que no te quiere ver Que soy yo, que soy si tú Ya, oh Me voy a escuchar Iniconte un segundo beso Yo, 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 no lo digo En Prospero de los capítulos nominated, lo que dejó Com istiyorum Y a veces terminais ¿Otú, qué atre Sonido? Y a veces, Trip, Productlling, De casa en tono Y a veces, que esto te para Y a veces tú, a veces las género Y a veces, que tú Y a veces, yo, que esto te saw Y a veces, yo primero No hay que dejarse si me cagrán Te lo pido ya no más Sentir de mi cabeza de tu beso para animar Yo no me quiero ni borracho que si la verdad Me llamo un poco para ver si por la puerta entras Y ya no duermo porque en otra me buscas Pero no vas a encontrarme Yo no quiero que lo vivas pero conmigo ni para abandonarte Y solo es pañal lo que siento todavía Otro día que se cierra Otro día que se jodra Me tocó a mi ser más fuerte Yo no quiero que lo vivas pero conmigo Yo no quiero que lo vivas pero conmigo Cantando las cajones que te hice a ti Te convirtió en amor y el tiempo ya perdí Yo no quiero que lo vivas pero conmigo Se ríe como de luz Y tu le mando todo lo que tú le dís Ignorame, esto es lo que quieras, no me doles Me diste cuando está diciendo que quiero los papeles Estoy en la radio, en el bar y con la tele Quiero olvidarme pero sabes que no puede Y ahora llama cuando estás sola No sé pa' qué me llora Ya tú no me controlas Tengo un vuelo a media hora Si las paredes hablaran contarían los secretos Que a la noche a ti no te dejan dormir Dicen que uno se da cuenta de las cosas cuando faltan Y ahora ves que te hago cuenta pa' vivir Ya, oh Y ahora llama cuando estás sola Y te voy cantando las canciones que te hice a ti Te convirtiendo en mar y el tiempo que perdí Y ahora te matas tú Soy frío como un hilo Te estoy amando a todo lo que no deje Y como si te tocó mi corazón a la partí Tal vez un último beso De esos que no dábamos me haría pie Cuando sentía que tú se caías Y tú me ponías de pie Quizás mañana si tú me llamas Hay muchas chances de que vaya a tender Porque no hay fama, dinero ni nada En el vacío que tú me dejaste Y tú me llamas, dinero ni nada Y tú me llamo como un hilo 24 horas y yo aquí sigo Sin ti, recordando Aunque tengo mala memoria Baby, de ti yo no me olvido Otra noche sin ti Ya no sé qué es dormir Maldita foto Que me recuerda que era un sitio que es otro Otro día sin ti Si salió el sol no la vi Corazón roto Tanto me duele ¿Cómo sería para verte otra vez? Que no te quede, no quiero decir que olvide Las veces que no dimos tú y yo en Buenos Aires Con tu acento me hablas y se me abre el aire Están de tuyo cuando me combina Yo te voy muy con mi niña Si tú me sigues bailando Si me hubo calentina Si supieras que hasta mí Se aburra tu vecina No sé si sigue sobrando Si cuando te combinas Yo también te pienso toda la noche No olvido cuando escuché Como al oído me decía Yo a ti te amo, cheche Con tiempo a ser pausa Le pusiste un broche Por andar viendo tu foto No olvido cuando escuché No olvido cuando escuché No olvido cuando escuché Cuando te voy a ir así Si salga el sol no me lo vi Corazón roto Tanto me duele Que veo que voto De uno a uno tus recuerdos llegan Que me recuerdan que contigo una caja Que tú no me quisiste Eso yo lo sé Todas mis amigas están odiándome Por pensar en ti Cuando ya debería olvidarte Me tomo un trago Y yo solo pienso en llamarte Pensando en ti Cuando ya debería olvidarte Algo debe estar mal en mí Si todavía quiero llamarte Y otra noche sin ti, bebé Ya no sé qué es dormir Tengo tu foto Dime si tú también piensas en nosotros Otro día sin ti Si salgo el sol no lo vi Corazón roto Maldita foto Se recuerda que no existo en nosotros Maldita foto ¿Cómo andan para allá arriba? ¿Y por allá atrás cómo andan? ¿Bien? Acá adelante, ¿bien? ¿Todavía hay energía? ¿Sí? Ok Porque el show Todavía queda bastante ¿Está bien? Esté leyendo los carteles ahí Que me lo pusieron Bueno Vamos a seguir Me encantaría Mi hijita rica Mi hijita rica Me encantaría que Que vino esta noche Se encienda A ver si tienen teléfonos O lo que sea Para iluminar El cielo esta noche O esas luces Lo que sea A ver Yo creo que la próxima canción Que voy a cantar La conocen Se la saben Y ojalá Y ojalá Ojalá la canten conmigo Yo te escuché bien fuerte Esto dice Escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde Pero oye Todo es cuestión de tiempo Ahora está bien Ya no me quedan ganas De dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error Y ahora no sé Dice Porque al final Le cuento Se voy de Que yo Si en ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento No Llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo Quien nos dejó Conmigo siempre vas a estar mejor No entiendes con un dedo Veniráte para el sol Que la paz y que el amor Porque este amor no está perdido Y tú ya sabes que este amor no se encontró Allá arriba Pensándote vas a saber por quién estás Yo ya no te seguí Maldita inseguridad Con miedo a perderte No sé suficiente La velocidad Dejarte atrás Tantas ganas de volver Tantas ganas de llorar Beso ¿Y cómo te enloqueces por una persona? Si ya van tres meses Y tú no reaccionas Y aunque la razón te advierte El corazón traiciona Pero no hay tiempo que sea para siempre Ya se fue un verano Ya vendrán Síguete Y aunque la tormenta vuelva Vas a ser más fuerte Porque al final del cuento Sé muy adentro Que yo sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento En un momento No No Porque eres tú Quien no es mejor Quien no es mejor Quien no es mejor Quien no es mejor Sabiendo que ahora estás mejor Tó estás mejor Sí Y en mi amor. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Está pasando lindo? Amo. ¿Te la hiciste especialmente para esta noche? Toma, te amo, te amo. Te la hice en la pandemia y creo que te la pongas por favor. Bueno, a ver, dale, dame. Gracias, mi vida. Ahora me la cambio en el escenario. Gracias, amor. Les mandamos un beso. Bueno, ahora sí, a ver. Esta próxima canción la amo mucho con todo mi corazón, pero antes de seguir me encantaría pedir un fuerte aplauso para todo mi equipo y todos los músicos que están acompañándome esta noche en cada uno de los shows. Gracias por ser tan increíbles y por hacer cada show real y a mi amor. ¿De Argentina? Bueno, ¿quién alguna vez no tuvo el corazón partido y sintió que quizás no iba a salir de esa sensación o no iba a poder salir adelante? Y esta canción, yo creo que también por eso la música es tan mágica y acompaña tanto porque te hace sentir que no estás sola, te hace sentir que hay otra persona que también está pasando por eso y lo más lindo de todo es que siempre se puede salir adelante. Y esos momentos en los que uno también está muy mal, son los momentos que te hacen crecer más que nunca. Así que esta canción es para todos ustedes, para los que tienen el corazón partido, que van a salir adelante y para todos aquellos que esta canción los acompaña en su momento. Carne y hueso para ustedes. Si pudiera despertar y no pensarte, no haría. Si pudiera decir que yo te olvidé, lo diría. Si pudiera ser más fuerte que tú, la noche no dolería. Si pudiera ser la mala del cuento, juro que lo sería. Mavería. Si pudiera ser más fuerte, no haría. Pero solo soy de carne y preso. Te sigo amando hasta los besos. Me estoy muriendo, estoy muriendo. Por un beso que ya no me toca a mí, que ya no me des a mí. Solo a esa otra que haré mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo quedó yo Con lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de cama y hueso Te sigo amando hasta los besos Me estoy muriendo, estoy muriendo Por un beso Que ya no me toca a mí Pero sigue tocándome en la noche cuando tú no estás Baby, te siento aunque tú no estás Estoy muriendo y tú lo sabes Me conoces, yo te amo Y aunque tú me dañaste, yo sigo estando aquí a tu lado Tu fantasma está en mi cuarto Que yo le digo, baby, yo te extraño tanto Eras mi amigo, a veces pienso que hay errores Que son para hacerte mejores Pero este no es el caso Recuerda cuando me llores Que no volveré, así me duele Yo no volveré, así te amo Yo me amaré Y esta será la última vez Que voy a querer un beso que Que ya no me toca a mí Que ya no me das a mí Se notas a otra y era de mi boca ¿Por qué me pagaste así? Dime cómo que tú y yo Lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya me olvidé de ti Pero solo soy de carne y hueso Y te sigo amando hasta los besos Me estoy muriendo, estoy muriendo Y te sigo amando hasta los besos Por mi casa Por mi casa Que ya no me, que ya no me toca a mí Que ya no me toca a mí Que ya no me toca a mí Se va a ser otra Que ya no me toca a mí Dime cómo que tú y yo Lo que dejaste aquí Jugando a ser fuerte para convencerme Que ya no me toca a mí Pero solo soy de tu negocio Y te sigo amando hasta los besos Que ya no me toca a mí Y te sigo amando hasta los besos Que ya no me toca a mí Sí, verá que me voy a poner un regalo Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias, Antiglio Muchas gracias, Eduardo Esta canción se la dedico Se la dedico a ustedes Se llama Acercate Acercate Yo sé que el brillo de tus ojos No se fue O lo malo que ha pasado En el pasado de ti Por eso pido por favor Acércate No sé por qué No sé por qué Fui tan idiota Tan cobarde Me alejé Perdí tu amor en un segundo Y un segundo perderé Para decirte Que te quiero Acércate No sé qué No sé qué pasa No sé qué pasa Si por el tiempo cada vez Que tú me abrazas No sé qué haces Todo me pasa Mi corazón no te ha dejado De querer Sé que fui yo que me alejé Sé que soy que el bello lo sé Pero te pido por favor Acércate Sigo corriendo hoy detrás de ti Cuando ya te siento cerca Y te alejas de mí Ya no sé qué vas a hacer Para hacerte feliz Todas las palabras Que tanto decís Las que te aprendes Las que no sentís Las que vivo ya Las que siento yo por ti Cuando te fuiste Yo nunca me fui Y vuelve una maldita soledad No se van las ganas de llorar Creo que ya lo he intentado No soy capaz Voy a olvidarte Ya te pienso más No sueño más Ya me cansé En lágrimas Te desperté Quise llamar Y no llamé Te quiero hablar Y te diré No sé qué pasa No sé qué pasa Se para el tiempo cada vez Que tú me abrazas No sé qué haces Pero me pasa Mi corazón no te ha dejado De querer Sé que fue yo que me alejé Sé que es mi cuerpo Y ya lo sé Pero te pido por favor Acércate Sé que no te ha dejado Que tú me alejé Empelliéndole Sé que no te ha dejado Sé que no te ha dejado Sé que como te lo sé Sé que no sé Sé que no te Service Sé que no te ha dejado No sé Sé que el afecto Tu me asfo O combo Y Sé que el afecto Attra Y O No sé Cara Visita Pero Ya Cu ¡Suscríbete al canal! 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 En la noche sé que tú me mientes Yo no te haga dímelo de frente En el fondo espero que arrepientas Sé lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes Tú eres igual Porque por más que andé Roto por lana Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonándolas Sintiéndome de detalle Aunque también me haga tu cariño Le caí Siempre yo Quien si no Camícate por tu amor Capaz de saltar si me lo pides Me lo pides Lleva yo Lo di todo y no pago Pa' que tanto da si no recibe Sintiéndome de llena Sigo en una nube Vivo en el espacio No pasan las horas Todo va de patio Estoy mirando al techo Estoy imaginando Todo el mundo Yo sé Quiero volver a ir aquí Lleva yo Sigo flotando Porque por más que andé Ay Llevo por lana Me hace hacerte y mira bien de cerca mis eyes Perdonándolas Sintiéndome de detalle Aunque también hay Tengo a tu cariño Ay Tú dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Todas las personas Las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no Tus verdades fueron siempre Tus saludos son siempre Y aunque siempre dicen que nice Me jodiste Me jodiste Me jodiste En tu corazón Aunque te encuentras Solo yo Porque por más que andé Cae 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 Por más que andé Porque por más que andé Cae 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 Ya Pack up Pack up Pack up O Que te encuentras ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! ¡Viva! La impresa campeón. Muchas gracias. Niña, por favor, fuerte aplauso para mis bailarines hermosas. ¡Ay, ay, que se escuchan! ¡Arriba! Frequística Intensos Dime Intensos ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Quieren? Sí. Vamos con copia. Vos te iban a enamorarte, pero puedes enamorarte. Te digo que ese es Laura. No, me quiero nada. Dice. Tierra pa' contestarte y tú tira pa' madurar. Algo me dice que ya es muy tarde, pero no me... ¿Cómo dice? Tierra pa' contestarte y tú tira pa' madurar. ¡Ca! Que nos queríamos tanto y ahora no. Comprió, tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? ¡Ca! ¡Ca! Que cuando estábamos bien se complicó. Que nos queríamos tanto y ahora no. Comprió, tiró la flecha y la cagó. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Y tanto a mujer y todo se jodió. Que se enamoró y se desinamoró. Rufito tiró la flecha y la cagó. La cagó. ¡Oh, oh, oh! Muchas gracias. A toda la gente también que está ahí conectada. Muchas gracias. A ver, que levante la mano. ¿Quién está soltera? ¿Y quién no está soltera? A ver. ¿Por qué esta noche, mi amor, se perrea igual y contra la pared? ¡Te llevo en lo oscuro! ¡Te llevo en lo oscuro! ¡Te llevo en lo oscuro! ¡Hoy la lluvia de mover! ¡Hoy la lluvia de mover! ¡Hoy la lluvia de guitarra y el un día! ¿Quién no bailes contra la pared? ¿Alguien tan soltera? ¿Quién no bailes contra la pared? Y nosotras no saben nada, tu cintura viena y va Fue tan buena, yo tan mala, juguemos al chino y al chan Aunque digan que soy vaga, yo te rompo ese cancan Deja que te oles la gilada, tus boticos muy buenas Muñeca, yo te gusto cuando hago el recate Sé que estás buscando que esta turra te la ve Esto es un asalto, las manos en la pared La tini, 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 esta noche tiene sed Corchando, mujer, bebé, chaca Nena, por vos peleas, estás con faca En el mundo hay tantas guachas, yo soy la que me mata Y solía te toca, le tiro flaca, flaca Lo que es la muñeca, vuelve por las manos de él Si me te cuesta la botella, hoy le lluvia de hueca Vamos arriba Vamos arriba, la que está soltera Que lo baile contra la pared La que está soltera Que lo baile contra la pared Estu tranca, baby, que esta noche cero es creer Yo sé bien que tienes novia si tú quieres Somos tres, nadie sabe que estoy loca Pero ahora yo lo sabré Esta noche tres en punto yo te toca La que está soltera Contra la pared La que está soltera Y la que está soltera Y la que no tangué La que vino sola Tomando fe en él Y la que está soltera Y la que no tangué Pues salgo con la muñeca Volvemos al amanecer Suelta pa' la botella Hoy le lluvia de hueca Vamos arriba, la que está soltera Que lo baile contra la pared La que está soltera Que lo baile contra la pared Opa, eh, eh Perse cuida La que está mal Con el cual agar En el mundo quiere ver Y yo lo puedo ver Si yo lo puedo decir Así de a ver De a ver Estamos hablando de voltaje Hoy estamos sudando todo el maquillaje Me atendé volando a ver tu sin pesaje La que está contigo no quiere que baje Pero hoy vine con cinco amigas, mira lo que traje Esto es lo que parece nuestra falsa negra Esa mina pesada está bien vela Si se va en la luz a las caminas Porque hoy no la dejamos Estamos dando una burota Aquí somos puros curadores rotos Lo que digan la gente Esta noche parece que pecamos Hoy yo vengo por lo mío Por el directo de Miami para arriba Haciendo pilo, vuelo a tu espacerío Dentro de ti, mi mamá, no es tremendo Le dio de ella que le siga el paja Lo único que yo te pido Becky, Becky, Becky G Se motiva la nena de party Con un flow safari El bebé sin contento cuando llamo a Becky G Tenemos todo el beat, beat, todo de cuchichi Te tengo ocupado como la de la guayna Tu si, tu si, tu si quieres Yo tengo bebé, quiere pa' que va a pedir permiso Si también, pero no se puede Conmigo vende, si no, esto no sale en la pared Tu si, tu si, tu si quieres Tu si, tu si, tu si quieres Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos El bebé conmigo se ganó la lucha No quiero ser la mala boca a poco Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Mañana nos confesamos Ay, qué rico la pasamos Esta noche parece que pecamos Mañana nos confesamos Por fin está en Villa del Mar Más de una década de carrera En la música y en la actuación Una estrella que brilla en el mundo entero Y esta noche en la Quinta Vergara, Timmy Qué rico tenerte acá Que se sienta más fuerza ese aplauso para ti Estoy muy emocionada Estoy muy, muy emocionada Muchas gracias De verdad es increíble Cada vez que vengo acá Ya les dije No, no me quiero ir Son realmente increíbles Hacer un show Es algo que Acá en Chile Es algo que uno nunca, nunca, nunca Se olvida Así que estoy muy agradecida De que hayan pensado en mí Agradecer también las palabras De Carol ayer Que nos nombró a todas nosotras Te amamos Y gracias a ella Por inspirarnos tanto Bueno, te amo mucho Y a todas las chicas A mí está por salir Y bueno, gracias a todos ustedes De verdad Les amo mucho Gracias Timmy, sabíamos que Estaba bien hablado de Viña Que le tenías un cariño especial A este escenario Pero creo que nunca imaginaste esto Mira el cariño Mira cómo te quiere Viña del Mar Y en Viña del Mar Ese cariño se traduce En algo muy especial Timmy Yo no lo puedo creer En el mío, la verdad Es su primera vez En el festival Y la Quinta Vergara Lo otorga Gaviota de plata Para Timmy Chile, muchas gracias Los amo, muchas gracias Muchas gracias Qué locura estar acá Ahí está No, no, no Tini Y además de este regalo Tú nos hiciste otro regalo A nosotros también Porque solo hace tres días Lanzaste tu cuarto disco Cupido Y lo estrenaste acá En vivo Mira, mira Tini Quiero aprovechar un minuto Que está todo el público acá gritando Esperame acá Esperame acá, por favor ¿Qué? Esperame aquí ¿Qué? ¿Qué? Tú disfruta este momento Mira Escucha lo que te dice la gente ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Qué amor? ¿Qué amor? Me quiero reivindicar a Martín Me quiero reivindicar a la situación de ayer Ayer con Karol G Saqué una selfie Y puse la mitad del dedo en la selfie Fue un tremendo contorno Fue un tremendo contorno ¿Sí o no? ¿Sí o no? Me preocupé hoy día Y me conseguí esto Y no falla No falla Y vamos a hacer un video Fotografía Y todo junto a Tini Y la quinta completa Eso ¿Nos damos vuelta entonces Tini? Dale Nos damos vuelta En la cuenta de tres La quinta Levanta todos los brazos Sácala bien Martín Uno Dos Tres Arriba la quinta Mariana Gran momento Pero queremos seguir Se puede Porque hay tantas canciones Que nos falta corearo ¿No Quinta? ¿No? ¿Podemos? ¿Quieren que sigamos? Seguimos Seguimos con Tini Muy bien Sigan al escenario La quinta vergara La gran Tini Muchas gracias ¿Y este? ¿Lo dejo ahí? ¿Después la agarro? Bueno, ok ¿Seguimos entonces Chile? Sí Vamos Bueno entonces Vamos a seguir Que levante la mano ¿Quién vino A sentirse libre? A ver A ser quien uno tiene ganas de ser Sin importar lo que diga el otro Que yo sé que es un trabajo de todos los días Pero hay que amarse Porque cada uno es único Y especial Y que los envidiosos, amor ¡Se vayan pa'l! Que los envidiosos se vayan pa'l caraja Y que los envidiosos se vayan pa'l caraja Y que los envidiosos se vayan pa'l caraja ¡Suscríbete! 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 Un traguito más, uno pa' mí y otro pa' acá Y que a veces se olvida que solo hay una vida Dice, aquí llegó No estamos en la calle, pero en bikini Ya no tomo agua, solo mertirí Y ya no quiero amor, solo mertirí En tu reguito, no te amará lenta No me metes la puñal que revienta No me metes la puñal, no me metes la puñal Y que tú me brome, me metes la puñal Que no se olvide, no se va a llorar Vete en la cobera, vuelve a todo el trago Bastos que van a escotir, aquí no me damos Que me metes la puñal, no te amas No te amas, no te amas, no te amas No te amas, no te amas, no te amas No te amas, no te amas No te amas, no te amas Dice, esta noche está bien Para el sol y no volver Cuando llego a mi casa La monta en la plaza Sirve de un traguito más Uno pa' mí y otro pa' acá El que a veces se olvida Que no hay una vida Ya no se enamora Ya sabe No importa su cora No va como la llave Esta noche no termina No sé No se enamora Ya sabe No importa su cora Ya no tiene la lucha de Terminamos la piscina Envalidación La bebé Del sol y no Hoy no llego a mi casa La monta en la plaza Sirve de un traguito más No importa su cora No va, que a veces se olvida que solo hay una vida. ¡Vamos! Pon las manos fuera arriba, todo el mundo. Una voz y que se escuche acá. Aquí llegó. La Triple T se impone en el festival latino más importante del mundo. Ganadora, más de 30 premios de la industria, más de 20 millones de seguidores en Instagram. Cuatro discos como solista. Inga se rinda a sus pies. Con este tremendo aplauso despedimos a Dini. ¿Qué quiere la Quinta entonces? A ver. Dini, tú has crecido junto a tus fans. En esta industria ellos te han visto evolucionar. De hecho, ahí están mis hijas que crecieron con Violeta. Te has transformado en una estrella. Y aquí los tienes toda una generación creciendo contigo. Y apenas tienes 15 años de carrera con 25 años. ¿Quién les quiere decir esta noche? Quiero agradecerles porque sí, es cierto. Es cierto que han pasado muchos años. Sí, es cierto que me han acompañado durante muchísimos años. Y por sobre todas las cosas, gracias por confiar en mí, por creer en mí. Hace tanto tiempo por acompañarme. Cada show y cada momento que nos vemos y cada vez que nos volvemos a encontrar arriba del escenario lo hacen único e inolvidable. Así que los amo con todo mi corazón y estoy feliz de que hayan pensado en mí para esta noche. De verdad, fue única. Muchas gracias. Mira, 15.000 personas de esta noche coreando todas tus canciones. Millones de personas en las casas. Ellos quieren tenerte cerca. Míralo, míralo lo que hacen con las manos. ¿Qué es lo que dicen, Tini? Aquí está, pero necesitamos que se escuche más fuerte, Quinta. Mira, Tini, mira. Y este minuto guárdalo en tu corazón para siempre. Este minuto es eterno. Aquí está el cariño de todo el público que te adora, que te ha visto crecer. Y que hoy día te entrega algo muy importante, Mari. Mira ahí, mira arriba. Yo quiero, Martín, que los 15.000 chilenos que están acá lo digan conmigo. Que dice, esta noche hay, y lo van a decir conmigo, Gaviota de Oro para Tini. Muchas gracias. Muchas gracias. Los amo con todo mi corazón, muchas gracias. Nunca, 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 nunca me voy a olvidar de esta noche. Y allá arriba también que lo dieron todo. Los amo. Muchas gracias. Por allá atrás, acá adelante, muchas gracias. Espero que hayan pasado una noche muy hermosa. Gracias por tener tan linda energía siempre. Y nada, por haberme recibido con tanto amor esta noche, me llevo, ¿viste? Lo voy a poner en mi casa a fin a lleno. Y espero volver muy pronto, Chile. De verdad, muchas gracias. Hicieron esta noche muy única. Los amo mucho, gracias. Y para mí es un honor, han pasado tantos artistas y faltan pasar tantos artistas arriba de este escenario que para mí es un honor y un orgullo muy grande poder estar acá, en serio. De verdad, gracias una vez más. Tini. Pero, ¿le podemos pedir algo más, no? ¿Le pedimos algo más? ¿Sí o no? ¿Podemos pedirte algo más, Tini? Obvio. ¿Quieren más música? Sí. De todas maneras. ¿Sí? ¿Quieren más Tini? ¿Hay energía, sí? Hay muchísima energía. Entonces, seguimos. Seguimos, entonces. Continúa esta noche, Tini. Entonces, ese amor. Sigue, por favor. Viene, ¿viste? Más o menos. No se termina de solucionar. Viste que a veces pasa que tus amigas ya te dicen, ya está, listo. Hoy se muere en el bar. Hoy ya está, se termina en el bar. Se muere en el bar. Y esto dice así. ¡Vamos, Tini! ¡Vamos, Tini! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y tú te vienes conmigo quizá mañana Cuando te vayas por la mañana No digas nada Quizá lo lucho en tu mirada Tú ya no buscas más cruzada Si ese babo a ti te gusta Dame a mí la parte tuya Ya no te quede confusa Ahora hay otra en tu vida Te curó tu ser y la fama de ver Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal Ahora hay otra en tu vida Te curó tu ser y la fama de ver Vamos a fumar Y olvidar lo que hace mal No digas de ti ya me va Entonces besamos esa botella Que no quiero volver a encontrar Porque es nuestro amor Y esta noche se muere en el bar Entonces besamos esa botella Que otra boca voy a besar Yo estoy mejor aquí con la mía Cuando me besamos esa botella Cuando el último me merecía Que es que se alcanzó Que viste y tú fuiste y Ay, quiero un día No te disfrutaría Ven, era que quiera Mi cama decía No creas que no hubiese Bailando chile ¡Mámonos! 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 Esta noche se muere en alta Entonces se pusamos esa botella Porque traigo que voy a besar ¡Mámonos para arriba! ¡Mámonos! 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 No, no se muere el bar, se queda en el bar Porque otra busca una verdad Muchas gracias por esta realidad de Sonia Los amo con todo mi corazón, son demasiado increíbles Gracias por cada cartelito que me pidieron Gracias por estar acá, gracias a toda la gente que viajó de lejos Gracias a toda la gente también que está conectada Muchísimas gracias, los amo Chile, espero volver muy pronto Esta última canción es para ustedes Que la volvieron demasiado especial Así que me encantaría que la canten y que la bailen conmigo Dice así Dale, miénteme Dale, te quieras conmigo Y dime que esta noche soy tu bebé Y mañana somos amigos Amigos Pero bailando, ¿eh? Dice, ¿cómo? Haz lo que te quieras conmigo Y dime que esta noche soy tu bebé Y mañana somos amigas Amigas Amigo, amigo Si te conozco mucho más en la ropita Sé que tengo ganita De estar conmigo Porque cuando hay gente me decís amiguita Sé que tú necesitas Si la miramos Tan, 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 tan Y yo no estaríamos vivo papi Nan, tan, tan Como estamos acompañados Y un saludo, blablabla Vamos a llorar con mucho más Tini, tini, tini Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Y dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Dime que eres que el agua Baby, fluyó y mañana te vaya Yo no sé qué me pasa Pero hoy quiero pasarme en la raya Porque si... Que yo sé que en el fondo Te gusta darle confiesa Porque si me besas La ganancia me sube a la cabeza Hoy me clamo el tequila con cerveza Porque yo sé que en el fondo Te gusta darle confiesa No, 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 no No, 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 no El que tú quieras conmigo Pero hoy me llenren Vamos a llorar conmigo Y miénteme Quintana, miren Quintana, miren Quintana, miren Quintana, miren En las puntas por arriba, 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 arriba. Dice así. ¿Qué importa? Si la vida no le importa. Si la vida no le importa. Tú y yo estamos pa' vivir el momento que no sé, que no sé, que no se importa. Si la vida es una sola, no importa. Ya tú sabes que esta noche es bien curta. Tú y yo estamos pa' vivir el momento que no sé, que no sé, que no se importa. Si la vida es una sola, no importa. Ya tú sabes que esta noche es bien curta. ¿Cómo? Que no sé, que no sé, que no sé. Que no sé, que no sé, que no se importa. No sé, que no sé, que no sé, que no sé, que no sé. La estrella argentina del momento. Gracias Tini, le queremos Gracias Tini Nos despedimos de la gran Tini Su esperado debut en la Quinta Vergara Un sueño cumplido Se va con Gaviota de Plata, Gaviota de Oro Y este aplauso maravilloso de toda la Quinta Vergara para Tini Cuanta energía Y lo mejor de todo es que vamos a seguir así Que tremendo espectáculo nos regaló esta noche la gran Tini Tremendo show, esa pasión, esa frescura que nos trajo, esa vitalidad Llévate Tini, el recuerdo de esta Quinta Vergara esta noche que está a tus pies Maravillosa la Quinta Vergara, como la despide y como la aclama Buenas noches Tini Se lleva todos los premios Pero ¿sabes qué? Lo mejor, el corazón de cada uno de ustedes ¡Qué gran noche! ¡Qué inicio en esta segunda jornada! Les quiero decir que vamos a continuar, vamos a continuar con el festival y este aplauso es para los artistas que vienen Y decirles, viene la competencia popular, viene la competencia internacional, además viene el humor y vamos a cerrar con Emilio Nos queda mucho aún todavía, afírmense, vamos a reír de buena gana con una de las promesas del humor de nuestro país Hoy cumple un sueño, hoy debuta en la Quinta Vergara Un muchacho audaz, aceptó el desafío con todo el entusiasmo Desde la escena del stand-up entonces, espérense, desde las redes sociales, ya viene y está con nosotros Diego Urrutia, que no se separen porque luego vamos a tener la competencia, seguimos con Emilio y en el backstage va a estar Tini Vamos y volvemos entonces Martín, una pausa y ya estamos de regreso en Piña 2023 Viviendo Piña 2023 En instantes, el debut de un comediante que llega de las redes sociales Diego Urrutia Además, la música, el ritmo y la fiesta llegan en la voz de Emilia Y mañana vienen a celebrar sus 60 años de historia, música y éxitos Los Jaipas Ya volvemos a Piña 2023, el festival latino más grande del mundo Piña, Piñas, Piña Es tu corazón la tierra, con la música latina Piña, Piña, Piña es gente Puerta, 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 Ruane, Juana Los Jaipas Questa P曙 sienta Y ha